Yo nací con mis vecinos, cuando hablar era un peligro, allá en el 73 Y crecí mirando a un cielo, que ya no parece eterno, ni con hierbas, ni con fe Me enseñaron de pelado, que Dios solo muestra a un lado Y se le reza en inglés De mi casa hasta mi centro, nunca tuve mucho tiempo, para preguntar por qué Es la historia de mi generación Decime, decime a dónde vamos Mi ciudad ya no es la misma canción Presiento que este cuento no acabó No acabó